Esta es verde. Vale. Pues ya estaría. Perfecto. ¿Qué tiendas? Nos queda por ver la ropa. Bueno, voy a ir al cajero primero. Bueno, a lo que yo llamo el cajero automático. Porque esto suele tener pasta y puedes vender objetos ahí. Y aparte de que te dan recompensas de misión y tal, puedes venderle basuguitas que tengas o objetos valiosos. Y te dan hasta 20.000. No te dan más. Hola, V. Necesito que vayas a las coordenadas especificadas y te hagas con una furgo. Y ten cuidado con la fauna local. Los animales, digo. Instrucciones acudidas. Sí, aquí están los animales y los... Y los hijos del vudú. Las dos facciones en este barrio. Vale. Nos ha dado una nueva misión el señor Hans. ¿Esto qué es? Cenicero. Madre mía, la que se está liando por ahí. La que se está liando. Vale. Vamos. Tenemos que ir acumulando pasta que luego hay que comprar coches y armas y cosas y cuestan dinerito. Vale. Muy bien. ¿Qué más? Tienda de ropa. ¿Y qué misión nos ha dado el señor Hans? No. Esto no es. ¿Esto es? No. Esto es la de la principal. La de como hemos cambiado. ¿Misión? No sé si le llego a aceptar. Vale. Ahora lo veremos. Pero en principio quiero hacer las misiones de por aquí. Luego miramos, revisamos la del señor Hans. Vamos aquí. Tienda de ropa. Y luego tenemos el cajero este y ya empezaremos a hacer misiones por la zona. A hacer misiones por la zona. Para limpiar todo. Es que aquí... Aquí en cualquier momento me la lían esta gente. No me gusta nada que estén en rojo todo el rato. Me la lían ellos o la lío yo. La lío yo. Uno, un enemigo. Es que eso no sé si lo han cambiado con el parche o... O era así siempre en este barrio. Porque los demás barrios, si no son hostiles, son en amarillo. Te aparecen en amarillo, no en rojo. Muy buenas, Trumper, tío. Bienvenido. ¿Mi media de visitas? Pues... ¿Qué dices? Aquí en... En Twitch, depende de qué días. Muy bajitas. Somos un canal muy pequeñito, de momento. Pero bueno, yo he empezado hace... Hace poco. Hace unos meses. Entonces, es normal. Y en Twitch cuesta crecer. Tengo también el canal de YouTube, como ves abajo. Y el canal de YouTube también es pequeñito todavía. Pero bueno, poco a poco. Así se empieza. Nadie empieza teniendo un millón. Salvo algún suertudo. Que le conocen de otros eventos, ¿no? Si tú has hecho otros eventos en juegos y tal y... Y eres, yo que sé, presentador o eres conocido. Pues luego si creas un canal de YouTube, pues... Evidentemente vas a crecer mucho más rápido. Si no eres nadie, si eres un no-name, como dice el chocas, pues... Pues te cuesta más crecer. Hasta que dejes de ser un no-name y la gente te conozca. Pero eso es poco a poco. Poco a poco y trabajo constante. Pero el caso es disfrutar. Disfrutar de lo que haces. Como todo en la vida, ¿no? Vale, vamos a ver... Cazadora... Este igual... A ver, vamos a ver. Igual aquí compro también para hacer... Para hacer piezas. Porque realmente... El casco... ¿Qué casco llevamos, por cierto? A ver. Casco de policía con visual de metaleta 47 de blindaje. Me voy a coger blueprints de esto. Esto me puede interesar. No sé. Y esto... Bueno, es que esto... Es que... Ahora mismo, además azul... No. No merece la pena. No merece la pena esto. No merece la pena. Además, llevamos el look de Akira. Del motorista de Akira. Más o menos. No es exacto porque, bueno... Del dibujo animado a esto, que es como más de corto realista, pues cambia. Pero... Tiene un aire. De hecho, ahí tenemos la moto. También es una moto que es muy parecida a la de Akira. De hecho, es un easter egg del juego. Y entonces, la misión es llevar toda la ropa de alto nivel. Porque de momento es moradita. Pero lo ideal sería que fuera doradita o naranja. Pero que tenga este look. Que tenga el look del motorista de Akira. Que no me viene nada el nombre. Creo que en la serie de YouTube lo tenéis. Cuando vamos consiguiendo piezas de esto, ponemos el nombre de Akira y el nombre del motorista. Que ahora mismo no me viene. Tiene un nombre... No me acuerdo ahora mismo. Los fans de Akira seguro que me cancelan por esto. Por no acordarme. Pero yo tengo memoria de pez. O sea, tengo una memoria malísima para los nombres. Vale. Esto lo vamos a comprar prácticamente... Traje de Netrunner que no es blanco, tío. Por favor, menos mal. Llegamos con el traje este de Netrunner. Ni se sabe el tiempo. Sigue teniendo poco blindaje, pero esto se puede upgradear. Menos mal que podemos tener un traje de Netrunner decente. Menos mal. Claro, es que aquí tiene sentido que tengan un traje de Netrunner. Esto lo voy a comprar. Porque son como rollo hackers y tal. Son los mejores hackers de la ciudad. Los de... Los hijos del vudú. Aparte de hacerte vudú, te hackean. O sea, la nueva versión de hacerte vudú es un buen hackeo. Electrónico. Por Dios. Vale, vamos a comprar de todo. Todo lo que podamos. Y esto lo vamos a hacer piezas. Bueno, todo piezas no. Porque... El traje de Netrunner sí que me lo voy a poner. Es lo único. Y esto... No, esto es un... No, no lo vamos a cambiar. No lo voy a cambiar. No, pensaba que era estético. De todas maneras, aún siendo estético, como este. Con el traje de protección de la saca, que es lo único que nos han dado de este. Estaría bien que hubiera más opciones de trajes estéticos. O sea, que podrías llevar un traje... Con... Con... Muy guapo. O sea, muy gradeado. Pero que estéticamente se parezca a otro traje. Pero que en vez de un traje que tú que puedas modificar, ponerte un look. Y decir este look que sea el look estético. Y el traje que lleves, pues que sea el que te potencie, pues los críticos, la defensa, etc. Eso estaría guay. Pero de momento el tema de los trajes estéticos, lo único que te puedes poner es el de Arasaka. Que es como rollo disfraz. Que te lo pones en una de las primeras misiones, creo. Para infiltrarte en algún sitio. Y de momento no hay ninguno más. Supongo que esto... Tenían pensado darle más opciones. Porque tiene pinta... O sea, para poner una casilla en tu inventario. De que te puedas poner una prenda. Y que te modifique tu aspecto. Supongo que, aparte del traje de Arasaka. Que es el único que he visto hasta ahora. Tendrías más opciones. Porque si no, no tendría sentido que hubiera una casilla en tu inventario. Para cambiarte de un traje estéticamente. Y que solo tengas una opción. Imagino que habrían pensado en más opciones. Pero bueno, lo veremos. Si siguen metiendo parches y upgrades. Quizás más adelante veamos. Si esa casilla de traje estético tiene sentido. Mira, esto está guapo. Pero como vamos a llevar el look de... O sea, está guapo porque tiene más casillas. O sea, como traje de utilidad es más útil. Porque nos podemos poner más blindaje o más mods. Pero queremos llevar el look y la moda manda. La moda manda. Pero esta chaqueta está muy guapa, la verdad. ¡Chir! Gracias por el cheers. El urbiento. Es por esos 11 vitazos. Traje de entrenamiento. Vamos a comprar toda la tienda. Vamos a comprar entera. Esto es todo para tener material. Esto luego lo desmonto. Y así tengo materiales para craftear lo que necesite. Porque realmente no sé lo que voy a necesitar. Lo que sí voy a hacer es ponerme inmediatamente el traje de Netrunner. Netrunner, que no hemos encontrado uno en toda la partida. No hemos encontrado un maldito traje de Netrunner. Y la ropa de alto level, no sé si quedarme... Aunque no me la ponga, no sé si quedarme alguna pieza. Por si acaso más adelante nos vemos un poquito nerfeados con respecto a esto. Bueno, aquí tenemos botas... Estas botas que tenemos son buenas. O sea que realmente botas no nos hacen falta. Voy a pillar todo. Y ahora vemos. Espera. Que tengo que compensar la... Tengo que recuperar la pasta. 293... 293... 216... 216... No. 216... 490... Ahí. No tiene... Ah, como que no tiene suficiente dinero. Ah, vale. Es que me he pasado yo creo, ¿no? De venderle cosas. 200... A ver. 216... Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí tiene dinero. Vale. Vamos a... No mochila, no. Ropa. Bueno, es igual. De la parte de la mochila también se puede, pero... Cabeza. Vale, aquí... No tenemos nada que sea mejor. O sea que esto va a ser todo para piezas. Todo para piecitas. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos esta épica. Aquí tenemos esta épica que si la upgradeamos podría ser mejor, aunque esta la tenemos bastante subida y realmente de blindaje es mejor, pero tiene menos espacio de mod, con lo cual, aunque es bastante rotera y no me gusta mucho, igual en el futuro no es necesaria. Entonces la voy a guardar, pero todo lo demás me lo voy a cargar. Todo lo demás, fuera. Ahí me he cargado la chaqueta de Matrix, tío. Había una chaqueta que era como de Matrix, que también era chula. Y, bueno, la guardaba por estética realmente, pero como vamos a llevar la estética de Akira, pues... Pues nada. Esta está chula también. O sea, estaría guay poder descraftear algo de forma que extraigas el... O sea, poder extraer el blueprint de una prenda y poder fabricarla en un tier superior, por ejemplo. Eso estaría guapo. Pero... O sea, o mezclar un blueprint. Por ejemplo, esto es verde. Y esto es naranja. Entonces estaría muy guapo poder extraer de aquí el blueprint y extraer de aquí el tier. O sea, fusionar estas dos de forma que en vez de este look, de este abrigo... Bueno, el abrigo en otro color sería chulo, pero en este amarillo así... Flojete, así que es un amarillo. Y como entre verde y amarillo es un... A mí me parece bastante feo. Aunque eso es... Siempre es subjetivo, pero a mí me parece bastante feo. Pues, por ejemplo, cambiarlo por esto, ¿no? Y fusionar las dos... Las dos de forma que te quedes con los stats del abrigo. O sea, del tier y los huecos de inventario del abrigo. Pero con la estética de esto. O, por ejemplo... O con la estética de esto, por ejemplo. Si yo quiero llevar esta estética que es rollo, pues eso, como el motorista de... No es exactamente porque no llevaba estos dibujillos. Pero bueno, iba de rojo, más o menos. Entonces, pues el traje más rojo que hemos encontrado y que parece de motorista es este. Y de hecho, yo creo que... No sé si será este o habrá algún otro más parecido. Pero si han hecho la moto, seguramente habrán hecho el traje. Lo que pasa es que, evidentemente, no han hecho el traje exactamente igual que el dibujo animado. Porque, bueno, el dibujo animado era bastante antiguo y no tiene mucho nivel de detalle. Bueno, tiene suficiente para ver que no tiene esto negro. Pero bueno, tampoco han tratado de copiar. Han tratado de inspirarse o hacer un pequeño guiño. O sea, que tampoco... Pero yo creo que este podría ser el look en el que llevamos. Pero molaría poder hacer... Decir, quiero esta chaqueta, pero con este tier. Con estas características. Fusionarlas y que se pudiera... Y eso ya sería la releche. El poder hacer eso. De momento, se puede craftear cosas. Pero claro, tendríamos que encontrar un blueprint de esta chaqueta. Y un blueprint que sea de este level. Porque los blueprint también van por levels. Entonces, encontrar el blueprint de la chaqueta es igual de difícil que encontrar la propia chaqueta de ese level. Bueno, no lo sé. No sé si tú llevas la chaqueta equipada. Tienes alguna especie de probabilidad. Alguna especie de dado oculto. De que algún enemigo en algún sitio te venda la chaqueta o te la dropea algún enemigo. Porque sí que nos ha pasado. Según íbamos subiendo de level. Nos han ido dropeando cosas cada vez más level. Y algunas cosas de un poco de la equipación que llevábamos. Pero no es muy claro. Es un poco... Es muy random. Tiene mucho factor random. Vale, esta me la voy a quedar. Esa me la voy a quedar. Y es lo malo. Vale, las gafas no tenemos. El traje de NerdRunner. Esto sí que sí. Ah, esto es una camiseta interior también muy... Pero es que no es traje de NerdRunner. Aunque el traje de NerdRunner en realidad es solo estético. O sea, es pura estética. No nos da ninguna ventaja realmente de NerdRunner. Traje de NerdRunner antiguo. Vale. Me gustaba más el rojo que el negro. Pero es que tenemos que actualizar esto. Y este lo tenemos... Bueno, este lo tenemos subido hasta la luna. Pero esta habrá que subirlo. Por lo menos más de 170. Y la camiseta esta... Pues estaría bien. Pero es que realmente no me interesa. La camiseta no me interesa. Vale. Y el traje de NerdRunner... Lo que pasa es que gradeamos tanto el... El de tier... Lo subí tanto de protección... Que nos están costando encontrar uno de mejor calidad. Pero prefiero tener... Hay que tener uno de mejor calidad porque tiene huecos. Y los huecos son importantes. Entonces lo voy a cambiar. Este ya... Que nos ha acompañado tanto tiempo. Lo vamos a... Bueno, me lo voy a quedar de momento. No pesa mucho. Por nostalgia un poco. Y ya lo borraremos. Es que realmente en color rojo me gusta más. O sea, en negro y rojo me gusta más que en negro. Y mods. A ver qué le ponemos de mods que tenemos. Daño crítico. Daño crítico, pero esto es... Daño crítico en general. Vale. Como pone a Busón, digo a ver si va a ser... Daño crítico físico. Daño crítico. Daño adicional contra enemigos con nivel de peligro alto. Hostia. Esto es para... Para los cibersicópatas seguramente, ¿no? O bosses incluso. A enemigos con un nivel de peligro moderado o alto. Depredador. Fortuna. Aumenta el crítico. Esto es... Propulsiona inmunidad a las quemaduras. No. Vamos a ponernos... Inmunidad a las quemaduras. Inmunidad... Hombre, inmunidad también a temas de hackeo. Sería como lore del traje, ¿no? Sería... Efectos de estado negativos. Daño por explosión. Aumenta el brindaje... En... 124. ¿Sería? Esta... Claro, esto es armadillo. Lo que no tengo es armadillo en naranja. Porque el armadillo en naranja ya es brutal. Uf. Pues daño crítico me mola. Pero armadillo... 125 de... 124 brindajes que es brutal, ¿no? ¿Qué brindaje tiene esto ahora? 200... ¡Buah! Madre mía. ¡Qué locura! ¡Qué locura! De todas maneras, aún así... Lo voy a... Lo voy a upgradear. No me acuerdo cómo era. Eh... No. Aquí en mejoras. Mejoras. Lo vamos a upgradear. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no es... Ah, no. Me lo tengo que desequipar, ¿no? Para poder mejorarlos, eh. Me lo tengo que desequipar. Bueno, vamos a terminar de... Todo el inventario. Me quedan unos pantalones de estos. Por si acaso los necesitamos. Aunque de brindaje van un poquito peor. Pero se pueden upgradear. Esto de aquí es fortuna. Bueno, ya lo revisaremos. Estos son unos... Bueno, pantalones... Iba a decir que no son tíos. Son pantalones cortos. Vale. Todo esto es para piezas. No me importa. Piezas. Vale, perfecto. Botas. ¿Cuál es mi horario? Pues normalmente es... Tarde-noche. Tarde-noche de España. No sé si eres de España o eres de alguna otra zona. No sabría decirte así horario internacional. Pero tarde-noche española. O sea, normalmente... Como muy pronto empiezo a las 4... Entre las 4 y las 6. Hoy he empezado a las 7. Hasta la noche. Algunos días que trasnocho un poco más. Pero bueno, últimamente... Estoy intentando hacer más bien de tarde. Igual de... De 4 a... De 4 a 8. Bueno, de 4 a 8. No, más bien de 6. De 6 a 10. De 6 a 10. O de... A veces de... A veces de 8 a 12. Más o menos por ahí. A veces... Trasnocho más, ¿eh? A veces me paso de las 12 y... Y acabo a las 2 de la mañana, pero... Pero ahora estoy intentando... Bueno, hacer un área un poco más de persona. Pero bueno, porque claro... La gente que me ve también... Si tiene que trabajar hasta las 2 de la mañana... No se puede quedar. Salvo algunos trasnochadores. Algunos golfetes. Que no... O gente que no... Que no trabaja mañanas. Que sí se pueden quedar. Pero bueno... Lo voy... Lo voy modificando un poco. Más o menos en esa franja. Tarde o noche. También un poco dependerá un poco de... De la comunidad que se va formando. Que horarios... Prefiere. Pues yo si puedo... Me iré adaptando también a... A los horarios de la comunidad. Pero como somos muy poquitos... Pues ahora mismo... Más o menos hago un horario un poco flexible. Detrás más... Ahora mismo... Aunque no tengo horario puesto... Porque yo soy un poco anárquico... Se puede ver. O sea, puedes ver los últimos directos... Horario... Twitch... Creo que tiene una... Una de las pestañitas de abajo... Te dice el horario... O sea, te dice una especie de horario... Basado en los... En las emisiones anteriores. O sea, la semana pasada. El mes pasado. No sé si es solo la semana pasada... O es... O hace un... Hace una especie de media de todas las... Pero sí que he visto que hay un... Hay un horario aproximado de... En el que se puede ver... Las emisiones pasadas... Más o menos son el horario que... Que suelo hacer, ¿no? Aunque soy un poco anárquico de momento... Pero... Pero normalmente... Tarde o noche de... Del horario de España. Ese sería el horario en Twitch. Vale. Pues... Zapatitos... Y... Vale. Aquí tenemos... Armas biológicas... El ciber terminal... Creo que tenemos... Todo... Vale. Ah, bueno. Espera. Sí. Esto quería... Me voy a cambiar el traje. Me cambio el traje... Y un gradeo... A ver. Ahora sí que nos pone que es mayor... Porque le hemos puesto lo del armadillo. Mejoras... Traje... Y aquí tenemos... Vale. Hemos dejado estos pantalones... Vale. Bien. Hemos dejado lo que queríamos. Y aquí... Le podemos subir el... Ah. No podemos... No puedo mejorar este objeto, tío. Tenemos que ser 36... Nos falta un level solo para poder mejorar. Bueno. Lo mejoraremos. De todas maneras, con... Con el tema de armadillo... Nos ha subido muchísimo el... El level. Porque este... En principio era... Level más bajo que este... Porque este está mejorado... Y este no. Pero con el mod... Que le hemos metido de armadillo... Que era brutal... Que era 124... De blindaje... Pues... Pues le ha subido... Muchísimo. Entonces ahora... Vamos casi el doble de... Bueno... 100... 100 puntitos más de daño prácticamente. O sea... De defensa. Vale. Pues hemos... Nos está siendo muy worth it. El ir de tiendas aquí en... En este barrio. En el barrio de Pacífica. Que es un nombre un poco irónico... Porque es el barrio más conflictivo de la ciudad. Nos está... Nos está saliendo muy worth it. La verdad. Está siendo brutal. Vale. Pues hemos hecho... Hemos hecho todo. Creo... No sé si hemos hecho... Voy a revisar... Espera. Voy a revisar esta tienda... Que no sé si... Si he recuperado la pasta. Me quedo antes con la duda... De si le he vendido cosas. A ver... Si le echo un refao. Y luego... Vamos al cajero ese. El segundo cajero. A ver este. A ver señor. Comanda de pasta. 13 mil... No, sí. Le he vaciado. Vale. Le he vaciado completo. Vale. Donde hemos estado aquí. Aquí sí que le he vaciado. A este también. Vamos a este cajero. Y... Vamos a esta misión. Y ya... Terminamos aquí en este... En este barrio. Está chulo. Porque es como... Rollo... Rollo California. ¿No? Con las palmeritas y tal. California. Una cosa entre California... Y... Jersey Shore. Por el tema de las... De las atracciones estas de... De feria y tal. Que en realidad... Jersey Shore está... Como más al norte. ¿No? Está en una zona un poco fría. Y solo hace buen tiempo en verano. Por eso tienen las atracciones. Para que así en invierno... Se aprovecha la playa yendo a las atracciones. Porque la playa en sí... En invierno pues no vas a... No vas a ir. En un sitio frío. Sin embargo en California no hay tanta... Tontería de... De atracciones en la playa. Porque la playa sí que mola. En California. O en sitios de cálidos. Vale. ¿Dónde está el cajero tío? El mapa parece que está cerca y está lejísimos. Hay que darse un buen pateo. Si lo sé vengo con mi moto de... Con mi moto de... De... De Akira. A ver. Vamos a venderle mierdas. Bueno mierdas. Los cuadritos estos quedan bastante pasta. Y así les quitamos... La pasta que hay aquí en el... En el cajero este. Aquí. Vaya pintas tiene la gente. De homeless total ahí. Mira cómo anda. Anda parece que... El anda en la paliza. Barrio... Barrio... La ambientación está muy bien. De barrio chungo chungo. Está muy concepto. Basura por todos los lados. Bandillas. Esos son los detalles que te hacen... Meterte en el juego. De ver la verdad. Es como una especie de versión decadente... De la zona de Florida. De Estados Unidos. Por ahí. Sí. Más que California. Igual Florida quizás. No. Vale. Vale. Tenemos esta misión. Vamos a ir a hacer la misión ya. Porque aquí ya hemos... Ya hemos limpiado todo. Y luego iremos... A hacer estas misiones que hay por aquí. Y aquí había... Aquí había un coche que comprar. Vale. Coche. Misiones. Pero primero vamos a quitar esta. Ya que estamos. Ya que nos pilla de paso. A ver. Esperamos a ver. Vamos a ponernos el inventario. La katana me mola. Pero está muy cheta. Entonces quiero probar algún arma. Algún otro arma. La escopeta está muy bien para cuando hay multitudes. Pusil de azalto. Es que estos... O sea, lo malo es que tenemos... O sea, tenemos tanta potencia en estas armas. Que cuando cojo otras armas. Estas son 600-500. 600-500. Tiene que ser por ahí. Porque si no... Si me pongo armas de menos... De menos potencia. Lo noto. Lo noto para mal, claro. Entonces 400... O sea, este está muy bien. Pero claro, bueno. Modeándola igual subirá. Lo que pasa es que fusil de asalto no es un... No es una cosa que llevemos... Este fusil de francotineros son 477. Este 593. 593 es bastante mejor. Que 500. A ver, ¿qué arma me apetece? Estas balas... ¿Este qué es? Daño físico y daño crítico. Se pueden cargar para disparar... Ah, este es... Como de... Sí, de estas de que se cargan y tal. Y hace daños... Lo que pasa es que esta... De daño... Anda un poco floja. De daño va a andar un poco floja. No sé... Bueno, va a poner a Lizzy. Que hace mucho que no la... Hace mucho que no uso a Lizzy, tío. Lo echo de menos. Quiero probar alguna arma nueva. Pero es que... Eh, me da una pereza. Porque luego... Luego no me molan. Aparte de fusiles... No vamos... De fusiles... No vamos a build de fusiles. Vamos a... A build de personaje. A ver. Vamos a build de... Bueno, aquí hay constitución. Pim, pim, pim. Aquí no tenemos nada. Esto sería escopetas. Esto sería... Daño cuerpo a cuerpo. Y aquí podemos subirle... Otras cosas, pero también son de... Cosas de cuerpo a cuerpo y tal. Vale. Habilidad técnica. Esto... Nos abre... Esto nos abre bombas. Que tampoco vamos a bombas en principio. Hola, Will. Y aquí tenemos subido... Mecánica... No, esto es todo para... Para craftear. Vale. ¿Y qué más tenemos subido? Reflejos. Tenemos... Algo de... Balística. De fusiles. Algo de fusiles. Muy poquito. El tiempo no me interesa. Me interesa más el... Ataques cuerpo a coco tampoco. Me interesa más el daño. Pero para eso tenemos que subir reflejos y reflejos. No quiero subir... Porque no quiero llevar la will por aquí. Quiero utilizar los puntos por otra cosa. Es esto, por ejemplo. Daño, pero hay que subirlo al 7. Y fusiles y subfusiles en principio... Hombre, me gustaría probarlos. Pero es que al final... Si... O me hago una will de una cosa o de otra. Si no, al final no... La will va a ser una especie de... De nada concreto. Entonces, en principio prefiero llevarlo por el tema del hackeo. Y... En principio... A ver, con habilidad técnica... Lo que no me acuerdo es... Es que con habilidad técnica no hay ningún arma. No nos da ningún arma. O sea, nos da... Sí, podemos ir por... Por granadas. Pero hay que gastar puntos. Y ganadas. No, prefiero armas normales. Y de armas normales no nos da... No nos da nada. Y constitución nos da... No, esto tampoco nos da armas. ¿Qué nos daría? Nos daría escopetas. O nos daría... Que daño cuerpo a cuerpo. Y temple. Esto nos daría sigilo. Y nos daría también... Sí, sigilo y temas de... De hackeo, etcétera, ¿no? Pero... O sea... A ver... Los fusiles los tendría aquí. Si quiero subir fusiles. Pero ya me tengo que subir otra rama de... En principio... Las ramas que más quiero subir son estas. La de crafteo y la de... Y la de hacking. Que son las ramas más raras, la verdad. Pero bueno, también por eso las quería subir. Y aquí tendríamos eso. Escopetas, hemos dicho. Pero escopetas a mí me interesa. Pistolas. La estamos subiendo. Pistolas es lo que estamos subiendo. Ah, pistolas están aquí también. Joder, es que al final... O sea, estoy subiendo todas las armas... Del... De un sitio que no... Vale, aquí no se pone aquí. Vale, aquí no hay armas. Aquí hay pistolas, arma blanca y arma de asalto. Aquí tampoco. Esto es crafteo. Aquí no tiene armas. Lo cual está un poco desbalance del tema porque... Claro. Aquí tampoco hay armas. Y aquí es sigilo y sangre fría. O sea, todas las armas están básicamente aquí. Pistolas, asalto. Y aquí no pone nada. Pero aquí están las escopetas. Lo que no sé es por qué no pone nada. Aquí están las escopetas. Bueno, reduce... Bueno, no es... Tampoco es que reduce el... Reduce la recarga, el retroceso. Pero no es... No... Tampoco sube el daño, eh. Con las escopetas, realmente. Es un poco... Es un poco extraño, eh. Hacerte la will... Depende... O sea, tienes que elegir muchas cosas. Armas... Si quieres ser más... Más tanque o más reflejos o quieres craftear... Es complicado hacerse la will, eh. Es complicadete. El más chetado del juego. Bueno, me voy chetando porque le he metido horas, eh. Si ves la serie de YouTube ya verás la cantidad de horas que he metido. Vamos a ver. De todas formas, si te haces todas las misiones y submisiones del juego, todas las misiones secundarias, puedes subir a nivel máximo, que creo que es el 50. Bueno, fácilmente no. O sea, a base de meter horas y hacer misiones. Y el tema es que, aun teniendo a nivel 50, esto no lo puedes tener a tope. Creo que puedes tener dos habilidades a tope. Dos al 20. Y luego las demás... Bueno, estas ya las tenemos casi al 10. Porque de base creo que te dan unos puntos. Entonces creo que puedes tener alguna otra... O sea, si subes dos al 20, luego creo que puedes subir... Bueno, podría subir tres al 20. Lo que pasa es que tres al 20 no sé si merece la pena. Depende de lo que... Luego creo que tienes 20 puntitos más o algo así. Ahora mismo tenemos, a ver... Tenemos 16... Aquí, si ponemos estos puntos aquí, serían 21. Y aquí serían 22... O sea, nos sobran 15 puntos y todavía nos quedan otros 15 para llegar al level 50. O sea, que serían 30 puntos. Dos al 20 y luego te sobran 30 puntos más o menos para dividirlos entre 3. Podrías tener tres habilidades al 10, más o menos. O dos al 5 y una más o menos al 30, más o menos al 20 y pico. Entonces no sé. Yo todavía no sé lo que haremos. Pero la verdad es que, claro, por el tema de armas debería subir esto. Porque, claro, vamos a pistola. Vamos a pistola, a rifles de asalto. Y los rifles de asalto también... O sea, esto hay que subirlo al final. Nos va a obligar a subirlo. Aunque quería subir yo esto a tope. Pero, bueno, de inteligencia, la verdad, tampoco... O sea, subiendo a la tope, lo que te da es acceso a temas, por ejemplo, esto. Que te da más RAM. A mí me interesa más que me dé más daño o que pueda matar a más enemigos a la vez para hacernos muy chetos. Por ejemplo, este, por ejemplo, es también de recuperar RAM y tal, que viene bien, ¿no? Porque a veces, pero bueno, si no tienes RAM, te esperas escondido a que los enemigos te vayan buscando y tal. Y cuando te recuperas de RAM vuelves a hacer un ataque. O sea, que lo único que te resta es un poquito de tiempo. Pero lo que mola es ser un personaje súper poderoso, ¿no? Y matar muy rápido, o sea, hacer mucho daño con los ataques mentales, por ejemplo. Si es un personaje orientado al hacking y lo potencias a tope, pues lo que molaría sería hacer el daño máximo, ¿no? Que es un poco lo que busco. Luego aquí, bueno, aumentar el tiempo, que sea más rápido y tal. Bueno, está bien, porque así haces el personaje más dinámico. Pero a mí lo que me interesa más bien es el tema de... Aquí puedo craftear también. La opción de craftear. Entonces, no sé si lo subiré a tope, porque realmente lo que nos queda por desbloquear es o más RAM, o más tiempo, o más rapidez. O crafteos también. Entonces, no lo sé. Ya lo iremos viendo. Y aquí, pues... Aquí no sé qué da. Aquí te da... Aumenta la duración, protocolo de invasión. Bueno, cuanto más tiempo tengas el protocolo de invasión, bueno, pues... Bien, mejor, porque los ataques te cuestan menos. Con lo cual te da más rapidez de ir atacando a más gente. Esto es... Puedes cargar más daemons. Esto podría ser interesante probarlo. Entonces, igual al 18 sí lo subo. El primer daemon se carga automático. Bueno, esto ya son cosas más bien de rapidez. Domador de torretas no sé si funciona, porque alguna vez que he probado con alguna cosa de torreta... Funciona un poco... Eh... Un poco mal. No me fío. Prefiero destruir las torretas. Porque igual se les pasa el hackeo a la torreta y te empiezan a disparar. Y son muy tochas las torretas. Entonces casi es mejor cargárselas, pero... O sobreconectarlas. Esto es mi idea de datos. Que bueno, nos... Te da objetos para craftear temas de hacking. O sea, para craftear mods de hacking y tal. Pero es muy... No sé si... O sea, a la altura que llevamos ya, que hemos hecho muchas misiones y tenemos mucha cantidad de objetos y dinero. No sé hasta qué punto merece la pena aumentar esto. Porque adquieres hackeo rápido en los puntos de acceso. Bueno. O sea, al final es rapidez. Rapidez y... Más RAM. Más rapidez. Y más duración de los efectos. Que eso... Bueno. Si más duración de los efectos es más daño en el tiempo. Pero... Deshielo. Reduce la RAM. Reduce el coste de la RAM. Todo es reducir el coste de la RAM. Pero a mí lo que me interesa es aumentar el daño. Que es por ejemplo este. Este es... Reduce el 30... Ah. Reduce la salud física. Este creo que... Reduce también la salud física. Y aquí había alguna cosa. Esta por ejemplo es... Inflige más daño. Por ejemplo. Esto sí me interesa. Aumenta la duración. Pero aquí ya no hay más daño. Aquí es todo... Ah bueno. Este de golpe crítico. Este golpe puede ser interesante. Voy a dejarme... Me gusta dejarme dos puntitos. Porque a veces igual desbloqueo algo que me interesa. Mucho, mucho, mucho. Y no tengo puntos. Entonces prefiero tener esos dos puntitos para decir... Uy, me pongo esto. Aunque este puede ser interesante. El de meter críticos. Porque esto es daño y esto es crítico. Vale. Y esto que sería... Reduce la RAM. No. Es que al final... El único de estos que me falta... Para meter más daño... Sería... Esto es todo RAM. Sería este. El de crítico. Es el de crítico. Y aquí no hay... No hay ninguno de... Esto de consumo de RAM. Aumentar publicidad. Aumentar el... Tiempo del efecto. Mejora. Un 30 más por ciento de daño con los hackeos. Este también aumenta el daño. Este también puede ser interesante. Pero lo podemos poner ya. No hace falta que subamos más de nivel. Por eso el tema de subir de nivel la inteligencia. Pensaba subirlo a tope. Para probar. Pero... Es que lo que tiene aquí en el tope de nivel... Pues no sé si me interesa tanto. Igual prueba a subir otras cosas. Otras habilidades. Para tener mejores armas, por ejemplo. Para poder tener mejor daño de arma. 100% la duración de efectos de los daemons. Esto es ya clave. Es... Te duplica el efecto. Pero con el efecto tal y como vemos ahora. Vamos chetadísimos. Es que no es necesario. O sea, esto ya es para... Bueno, no sé. Metes un hackeo y ya está. Y te olvidas. Y... Pero ahora mismo también... Le hacemos un poco de daño. Le metemos el hackeo. Y luego ya lo rematamos con un par de tiros. O sea, tampoco está mal. Realmente esto ya es para hacer todo con el hackeo. Pero todo con el hackeo... A mí me apetece pegar un tiro de vez en cuando. Todo con el hackeo a veces se puede hacer aburrido. Apagado de torreta... Igual es un punto que no tenía que darle ni puesto. Porque... Bueno, te puede venir bien para infiltrarte en algún sitio. Si no tienes forma de desactivar la torreta de otra manera. Pero normalmente la puedes destruir también. O sea que... Prefiero... De hecho prefiero destruirla. Porque este efecto dura 3 minutos. O sea, tiene un tiempo delimitado. Entonces puedes apagarla. Luego destruirla y tal. Entonces... Bueno, este está bien... Para el tema de contagios y cosas así. Para que duren más. Pero bueno. Lo que puedes hacer es... En vez de meter un contagio, metes dos y ya está. O sea, tampoco es necesario. Los únicos que me interesan son... Error crítico... Y... Y esta. Y bueno, era mi vida masiva yo creo. Que son los que meten daño. De verdad. Entonces son los que... Los que me interesarían... Así. Lo demás ya es... Meter cosas por meter. Pero como los puntos son muy limitados... Y hay que tener cuidado de... De usarlos bien. Pues... Yo creo... Igual no les subo más inteligencia. Aunque pensaba hacer una willful inteligencia. Pero más o menos con lo que he visto de inteligencia y... Y tal. Y lo que me falta realmente no me va... Me va a dar más tiempo, más velocidad y tal. Pero no me va a dar ni más daño. Que es lo que me gustaría. Ni cosas así nuevas que digas... Es un skill nuevo que no he probado. O sea, que más o menos... Esto lo hemos probado. Más o menos. Lo único que nos va a dar más tiempo. Entonces... Igual le subo esto para tener más daño de... De armas. O sea, que eso... Podríamos tirar por ahí. Es que nos hemos... Nos hemos pillado dos cosas que nos dan... Este solo es crafteo. Que si quería probarlo. Y me gusta mucho el tema del crafteo. Y este es todo para ir... Hacer daño con... Con tema de hackeo y control mental. Que mola a saco. Pero claro. Si quieres ir a armas. Tienes que subir... Una de estas dos. Este es más o menos para escopetas. Pero aquí básicamente están... Casi todas las armas... Están en este. O sea, este hay que subirlo sí o sí. Y estos rollos... Si te quieres hacer una build de sigilo. Que en principio no nos vamos... A veces vamos un poco... A intentar hacer las cosas con sigilo. Pero no tenemos subido el sigilo. Realmente nuestra build no es de... No es de... Personaje de sigilo. Pero molaría hacerse. Una de sigilo. Y ir poco a poco tal. Rollo... Como si fuera un juego de estos de sigilo. Molaría. O sea, realmente el juego en ese sentido es rejugable. Si te gusta decías... Pues voy a saco. Voy a daño cuerpo a cuerpo. Voy a inteligencia. Voy a armas. O voy a sigilo. Y esto es simplemente para crafteo. Pero... Está muy bien. Está muy curioso. Pero es complicado. Te tienes que hacer una idea de lo que quieres. Y aún así... Teniendo la idea de lo que quieres... A veces luego cambias de opinión. Bueno, vamos a... Vamos a la misión de aquí. Que si no... Me enrollo yo con... Con mis builds y mis cosas. A ver si podemos dar un doble salto. Uff. Por los pelos. Vale. Bueno, podemos haber subido por ahí. Cuidado, a ver. Es que aquí ya no sabes quién es el enemigo y quién no. No. Estos son... Bueno, de la policía. No sé. O de los sanitarios. Los sanitarios también son un poco agresivos. Porque es un cuerpo como paramilitar. Y a veces... Yo a veces me he pegado con ellos sin querer. Porque pensaba que me iban a atacar. O me han atacado porque me he acercado yo mucho. Pero no me quieren amistar con los paramédicos de este juego. Aunque son un poco agresivos, la verdad. Vale. Por aquí. Tenemos que ir por aquí. A ver, a ver. Encargo dos errores. Si suman uno, a cierto. Busca la furgoneta en los túneles de la encarca. Uy. Espera. Que estoy viendo aquí. La moto está... Las motos son súper chulas. Me encantan. El asiento amarillo es un poco hortera. Pero le pega azul amarillo. Está muy chula la moto esta. Y la que me ha llamado la atención también es esta de aquí. Que también es amarilla. Quizás no es mi preferido. Prefiero igual naranja o rojo. Pero es muy chula. Muy llamativa. Y las ruedas azules. Tío. Es que esta moto en la vida real... La ves en la calle y fliparías. O sea... Y si te la regalan... O te la puedes comprar y fliparías. Fliparías con esa moto. Bueno. Vamos a sacar el arma. Vamos a sacar al Easy. Esta es arma inteligente. Y es bastante chula. Es tipo... Es como la pistola... Como... ¿Cómo se llama la otra pistola? La tendremos por aquí también. La tendremos como Skippy. Pero... Menos por culera. No da tanto por saco. Porque el Skippy es un charlatán el tío. Y un capullo. Que también es muy graciosa. La Skippy. Lo que pasa es que se nos ha quedado un poco flojita de... Floja de daño. Vale. Esta... Esta es un... Ah. Esta es un... Vale. Pero tenemos que hacerlo... Tenemos que hacerlo... En sigilo o no. Porque eso es lo que... Yo entro y me empiezo a cargar a todo el mundo. Ya te lo digo. A ver. Misiones. Fire. En la rueda no hay nada más que un fajo de... Vale. Ah. Tenemos que leer el mensaje de Bob. Es que claro. Aquí no ponen casi nada de la misión. Cerca del suelo. Es la que estamos haciendo. Cerca del suelo. Sí. Leer el mensaje de Bob. Vamos a ver. Vamos a leer el mensaje de Bob. Mucho mensaje tenemos aquí. A ver. Vuelve al campamento. Se trata de Jake. Pero esto es otra misión. Esto es otra misión que nos ha saltado. Que nos ha saltado. Vuelve al campamento. O sea. Ahora esto es de... Esto es del tema de Panan. Del campamento de Panan y tal. Pero no lo vamos a hacer ahora. Porque como no es a tiempo. Lo vamos a hacer más tarde. Aquí tenemos el señor Hans. Robo de vehículo. Pero a ver. No, no. Es que al final. Las misiones es una locura también. La cantidad de misiones que hay. Yo sé que voy yendo por orden. Para no le darme demasiado. A ver. Esta misión cuál es. Dos errores que sí suman un acierto. Vale. Busca la furgoneta en los trenes de la encart. Dos errores que sí suman un acierto. Vale. Pues. Lo que pasa es que nos pone. Tiene que ver con. Me estoy haciendo un lío. La verdad. Dos cerca del suelo. Pero. La misión se llama dos errores que no suman un acierto. Entonces. Ah. Esta vez. Pero está sin marcar. Es que a veces. No se marca bien. Fíjate que le he marcado dos veces. Pero no se ha marcado bien. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que se me está mezclando con la que me han. Con la que me han llevado por teléfono. O sea. Hay una cantidad de misiones que te van por teléfono. Te. Te hacen de todo. Tienes misiones primarias. Secundarias. Vale. Esta es la misión que. Que vamos a hacer ahora. Robar un vehículo. Con suministros médicos. De los animales. Vale. Los animales son los. Los. Los culturistas que van como muy chetaos. Tanto. Se operan y se cambian partes del cuerpo. Como. Pues me imagino que sustancias de todo tipo y tal. ¿No? O sea. Sería un poco los. Los culturistas de hoy en día. Pero llevaba a. A Night City. Al futuro. Vale. Y son un poco. Gilipollas. Lo cual. Los culturistas. Muchos. O sea. Aunque tienen la imagen de ser gilipollas. La mayoría de gente deportista y tal. Suele ser bastante. Bastante baja. Y luego. Sí que hay. Un porcentaje muy pequeño de gente que es muy gilipollas. Que es la que le da. El. La mala fama. A esta gente. A los culturistas. Y no. No todos los culturistas. Es la gente que hace deportes. Así es gilipollas. Pero aquí. Aquí en el lore del juego. Pues digamos que la. Los animales. Que es una especie de facción. Que son como. Pues eso. Gente que. Son culturistas. Pero llevados al extremo. Son un poco de carácter. Muy chulito. ¿No? Como el típico chulo de gimnasio. Pero. En plan asqueroso. ¿No? Pero que. Ya te digo. En la vida real. No siempre. No siempre es así. Hay algo. Habrá alguno. Pero. No es la mayoría. ¿No? Aquí. Aquí. Sin embargo. Todos los. Todos los de esta. Facción. Aquí son ya bandas. ¿No? Entonces ya las bandas. Digamos que tienen una especie de actitud. Como. Como banda. ¿No? Perteneciendo a una banda. Pues. Ya. Te creas un carácter. Que no es el tuyo propio. Sino el de. El de la banda. A la que perteneces. ¿No? Y son todos. Como muy asquerositos. ¿No? Esta gente. Vale. No tenemos tiempo. Tal. Ir al grano. Tenéis que ir a una guarida. Pero. Esos. Analfabestias. Y. Virlar una furgo. Con estimulantes médicos. Que es. Claro. Los han robado ellos. Para. Para meterse. Para chutárselos. ¿No? Te informo que la marca es delicada. Porque ellos a su vez. Se la robaron a los maelstrom. Joder. Madre mía. El que roba un rolandron. Tiene millones de perdón. O sea. Que sin problemas. Estos paneles de metal. Usan la lidocaina. Para rituales de iniciación. O algo así. Mientras que los animales. La quieren para sus. Batiditos. De proteínas. Es lo que en el mundillo. Se conoce como un. Bien escaso. En fin. ¿Qué tal si aumentamos. La demanda un poco más. Paso 1. Tú mangas la furgo. Paso 2. Yo vendo la lidocaina. A los matasanos. Paso 3. Ellos la venden. A precio de mercado. Nos montamos en el. Vale. O sea. Simplemente es. Hay que robar la furgoneta. Esa es la misión. Lo que no sé. Si se podrá hacer esto en sigilo. O me voy a tener que cargar gente. Porque. Porque yo. Normalmente intento hacerlo en sigilo. Pero tampoco tengo skills de sigilo subidos. Con lo cual. Pues al final acabo. Cargándome a todo el mundo. Que alfa. Que bueno. En parte también mola. Cargarse gente. O sea. ¿Por qué no? Hay que decir. Igual me. 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 Se ha muerto. Perdón. A ver. Vamos a. Meterle un contagio. Y. Que lo. Que lo vayan ablandando un poco. Hostia. Madre mía. El contagio. Son duros estos. Uff. Uff. Hostia. Duros. Durísimos. No. No. Uff. Uff. Ehhhh. Eh. 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 Me ha dejado tocadísimo. Uff. Es que soy. Y eso. Y eso que hemos subido. Hemos subido el blindaje. Uff. Lo malo es que a veces cuando estás contra muchos. Empiezan a disparar varios. Y te pueden reventar. Tenía que haber. Bueno. Tenía que haber empezado con metodos más sigilosos. Mira. Mira. El hombre bonzo. Que mal. Hostia. Mira. La pistola está guapa. La cadena de oro. Le mando la cadena de oro. Para venderla luego por ahí. A ver. Por ahí. Me ven. Me ven. ¿Quién me ve tío? ¿Quién coño me ve? Me voy a enemistar con esta gente, ¿no? Pues sí. Tengo un poco de miedo, la verdad. Para que os voy a engañar. Espérate. Vale. Vamos a hacer un protocolo de invasión. Lo primero. A ver. 7A. 7A. 1C. 1C. Vale. 7A. 1C. 1C. Con esto ya está instalado. No necesito más. Y esto es para rizar el rizo. Sería un 55. 55 BD. 7A. Vale. Y. Vale. Una vez instalado esto. Vamos a ponerles el contagio. Y que vayan. Que vayan muriendo poco a poco. No, 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 no. Hostia. Que viene una por ahí. Menos mal que Lizzie. Hace bien su trabajo. Hostia. Me ha venido ahí una. Por la espalda, eh. Hostia. Como arde. Arde a la bonzo. Hostia. No me puedo acercar mucho que me quemo yo. Hostia. ¿Y eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? Se les va la olla, ¿no? Vale. Esta no. Esta creo que no es de la misión. No la voy a matar. Bueno. No quiero bajar. No quiero bajar demasiado de reputación con las facciones. Por si acaso en el futuro necesitamos hacer alguna misión con ellos y tal. Pero. A ver, a ver. Entonces no voy a matar más que a los que sean absolutamente necesarios. Ya que el tema de sigilo, la verdad. A ver. Vamos a contagiar. A ver. Esos tienen que estar ya súper contagiados, ¿no? A ver. Vamos a meter un sobrecalentar también. Tienen ellos un netrunner que me está intentando hackear a mí. A ver si me protege el ciberguar que me he puesto. No sé si me podrá proteger. Si no, igual me jode. Cuidado. Uf, uf, uf. Me revientan, ¿eh? Me revientan, pero mucho. Vida y más vida. Te voy a echarles tu coño a los perros. Madre mía. Desde luego. ¿Y qué ha pasado? La tía que venía por aquí, ¿dónde está? Esta no es. Estas también se activan. O sea, estos enemigos también se activan. Porque si se activan, me los voy a cargar. No quiero que vengan por detrás. Sí. Sí se activan, sí. Vale. Pues hala. Muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí ya no hay... Ya que no, ya no me vienen por detrás. Espera. Aquí, ¿me he dejado algo? Sí. Todo el loot. Es bueno para casa. Moderador. Pues lo de moderador es que cuando hay mucha gente en el chat, haces un poquito de moderación. O sea, que si alguien insulta o dice algo feo, pues le puedes meter un time out. O sea, dejarle sin que pueda escribir durante un tiempo o incluso banearle si se ha pasado demasiado de la raya. Eso es para gente que sea muy fan del canal y quiera colaborar siendo moderador. De momento somos pequeñitos y tampoco es necesario mucho moderadores. Pero bueno, de aquí a un tiempo supongo que harán faltan moderaciones. Moderadores. Entonces, pues... Hay gente que le mola, pues le damos la opción de que lo elija. A ver. Ese se ha quedado pegado. Bueno, estos han muerto todos aquí como chinches, ¿eh? Con el tema del contagio. Han muerto, pero brutal. Han muerto, brutal. Férate. ¿Qué pintas tienen estos? Espérate. Es que, claro, me revientan desde... Lo malo de esto... Lo malo de esto es que me revientan desde cualquier ángulo porque está plagado esto, gente. No, no puedo... ¿Dónde está? Es que me aparece... Claro, está en el piso de abajo. Está ahí. No. A ver. Vamos a probar... El de francotirar a veces traspasa ciertos materiales. No siempre. Pero tiene un cierto porcentaje de... De traspasar. Pero no lo sé. Si podré... A ver. Madre mía. Brutal. Brutal. Vale, creo que nos queda uno solo, ¿no? Bueno, uno que veo en el mapa. No sé si nos quedará más gente. Madre mía, aquí hemos hecho una escabechina en la escalera. Uh, torreta. Cuidado. Eso nos revienta, ¿eh? Eso nos revienta, pero... Vamos a hackearlo y lo vamos a sobrecargar. Porque si no... Ya está. No. Está... Ah, está sobrecargado. Vale, está... Voy a echar un ojo... Voy a echar un ojo a todo lo que hay aquí. A ver, por aquí... Vale. Esto es bajas y ya no puedes volver atrás. Entonces voy a revisar todo lo que hay por aquí. Aquí hay un sitio de hackeo. Ah, por aquí hay escaleras. Vale, perfecto. Por aquí hay un sitio para hackear. Para sacar algo de dinero y... Y materiales de... De crafteo. Hombre, Lord Viento, tío. Eso de los cientos vitazos, tío. Muy... Muchas gracias. Grandísimo, tío. Güey. Estás que te sales, oye. Eres mi mayor fan de hoy. De los cientos vitazos. Estarás ahí en el... En el hall de la fama. Durante un buen tiempo. Vale. ¿Qué necesitamos aquí para craftear esto? E9. E9. 1C. 55. 7A. E9. 1C. 55. 55. A ver. E9. Esto nos va a costar, ¿eh? Este. E9. 1C. 55. Ah, vale. Ya lo tengo. E9. 1C. 55. 55. 55. 7A. Y ahora a ver si podemos hacer algún otro. E9. FF. E9. Y nos llevamos los dos más... Componentes poco comunes. Componentes épicos. Vale. Vale. Vamos a... Queda todavía enemigos por ahí. Vamos a revisar esto bien también. Porque aquí en los... ¿Ves? Aquí en los rinconcitos hay... Secretitos escondidos. Bueno. Son materiales. Tampoco es nada súper revelante. Pero a veces puede haber algún épico. Por ahí escondido en un rincón. Y si no revisas bien... Te lo pierdes. En principio la misión es... Coger esta furgo. Que está un poco rota. Porque le hemos... Algún tiro se ha llevado. Y... Llevárnosla. Pero... Voy a liquidar a todos los que quedan ya. ¿Ves? Aquí por ejemplo hay un épico. Y... Espera. Ese lo... Lo matamos con jaque. Lo voy a dar sobrecalentar. Y encima ahora me cuesta súper barato. Sobre el meter el hackeo. Hostia. ¿Qué ruido hace, tío? Hace... Hace el ruido. Hace un ruido como las tortuguillas. Ah, vale. Ah, vale. Ya decía yo. Vale. No, no, no. No es el enemigo. Es que has hecho un sound alert. Digo. Digo. No puede ser que el tío esté haciendo... Se esté quemando o lo que sea. O se esté muriendo. Y haga el sonido de la tortuguilla. Qué bueno. Hostia, el sonido de la tortuguilla... Sexy, por así decirlo. Es muy mítico, ¿eh? Es muy mítico el sonido ese. Esta es la... Ah, no. Esta es la furgo. Esta es la furgo, ¿no? Ya decía yo. La otra no. La otra no me parece que sea la furgo. Vale, vale. Esta es la furgo. Esta es la furgo. Vamos a pillar todos los materiales que tengamos por aquí. Ostras. Cuidado, ¿eh? Y aquí había... Este está... Este está en la VR, ¿no? Por eso no se ha enterado. O dormido. ¿Qué coño está este? Estaba atontado. Por estar atontado. Vale. Botella de cristal. Bueno, voy a coger botellas porque luego si no al final ando cogiendo botellas de todo tipo y luego limpiendo inventario. Lo que se va a coger es munición. Esto...